...chamada, que aún no me trouxeron, mas van a trazer. Es importante que ustedes asinen, porque es el sector responsable que emite los certificados. Y si ustedes reciben por e-mail, si alguien no lo recibe, por favor, entre en contacto conmigo. Gracias, profesor Jaume por aceptar el convite. Bueno, hoy vamos a hablar de la compactificación de Poincaré. Y al final haremos una aplicación relacionada con el teorema de Poincaré-Hoff. O sea, la idea básica la comenté ayer y es la siguiente, ¿no? Tenemos un campo polinomial en el plano, o sea, un campo como una ecuación diferencial o un campo es lo mismo. De manera que el máximo de los grados de P y de Q sea, por ejemplo, N. Entonces se dice que este sistema polinomial tiene grado N. Estos sistemas están, como P y Q son polinomios, están definidos en todo R2. El dominio de definición es R2, pero R2, que es el plano, está abierto, o sea, no tiene frontera, ¿no? Y esto hace que las órbitas que se acercan a la frontera de R2, que le llamamos a esta frontera, el infinito, no las podamos controlar bien. Y para esto Poincaré se inventó lo que hoy en día llamamos la compactificación de Poincaré. O sea, que vamos a ver lo que es la compactificación de Poincaré. De hecho, Poincaré tuvo la siguiente idea. Vamos a tomar una esfera en R3. De manera que, por ejemplo, aquí tengamos el eje I1, el eje I2 y el eje I3. Y la esfera, la esfera S2, será el conjunto de puntos de R3, o sea, la esfera de radio I centrada en el origen. Entonces, tomamos el polo norte de esta esfera, que es el punto 001, tomamos el plano tangente en el polo norte a la esfera, y este plano tangente es una copia de R2. Entonces, la ecuación diferencial la vamos a llamar, en lugar de XI, la vamos a llamar X1, X2, X1, X2, X1, X2. Y identificamos el plano de R2 donde está definida esta ecuación diferencial con el plano tangente al polo norte. O sea, que aquí tenemos la ecuación diferencial, por ejemplo, esto sería una solución de esa ecuación diferencial. O sea, que en realidad, en este plano, este punto sería el punto X1, X2, 1, que serían estas coordenadas, porque hacemos la identificación de que esta ecuación diferencial vive en este plano. Entonces, Poincaré, como vamos a hacer ahora, lo que hizo es, hizo una copia de la dinámica de la ecuación diferencial sobre este plano, primero sobre el hemisferio norte y después sobre el hemisferio sur. Vamos a definir el hemisferio norte, que le llamaremos X+, va a ser los puntos, si a este vector le llamo el vector Y, los puntos Y de la esfera, tales que su coordenada Y3 es positiva. Y de manera similar definimos el hemisferio sur como los puntos de la esfera cuya coordenada Y3 es negativa. El hemisferio norte, el hemisferio sur. Y entonces, haremos proyección central del plano R2, que es el plano tangente al polo norte, sobre cada uno de estos dos hemisferios. O sea, vamos a hacer lo que se llama la proyección central. Y ahora defino lo que es esto. La proyección central. O sea, la proyección central es, por ejemplo, tomo este punto aquí, el centro de la esfera, trazamos la recta que pasa por estos dos puntos y esta recta corta en un punto al hemisferio norte, aquí, en este punto, por ejemplo. Si hago esto para todos los puntitos de esta curva, tengo una copia de esta curva sobre el hemisferio norte. ¿Y cuál es esta proyección central? Pues esta proyección central es simplemente, o sea, F más va a ser la aplicación del plano tangente donde tenemos la ecuación diferencial sobre el hemisferio norte. Y esta proyección es, si este punto es el x1, x2,1, su imagen es simplemente, donde esto es el módulo, o sea, es el módulo de este punto de aquí, de este punto, o sea, la distancia al origen. Al dividir este punto por su distancia al origen nos queda un vector de norma 1 y, por lo tanto, es el vector que está aquí porque los puntos de la esfera tienen todos norma 1. Y de la misma manera tendríamos el F menos de R2 en H menos, pero ahora con un menos delante, sencillamente este vector. Que es, si esta recta la seguimos prolongando, corta al hemisferio sur, por ejemplo, en este punto, y de nuevo, si me muevo así, aquí tengo una curva de este estilo, que son hacer la proyección central. O sea, que de esta manera tengo dos copias de la dinámica de esta ecuación diferencial, una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. Si ahora llamamos X al campo, o sea, al campo este PQ, este campo tiene la propiedad que en este punto, este sería el vector PQ tangente a la curva en este punto, si esta curva es solución, ¿no? Entonces, ¿cuál es el campo aquí? ¿Cuál es la imagen del campo X? Este es el campo X. ¿Cuál es la imagen del campo X aquí? Que le voy a llamar X, ¿cómo le llamamos? Le vamos a llamar, por ejemplo, X plus al de arriba y al de aquí X menos. Quiero ver la ecuación de estos campos sobre la esfera. Pues, sobre los vectores tangentes, o sea, la aplicación F es F más, pasa de aquí a aquí. Pero, ¿cómo se aplica sobre el plano tangente? Es la diferencial, la diferencial es la que aplica el plano tangente en este punto, en el plano tangente aquí. Por lo tanto, si llamamos Y a la imagen, o sea, X ahora es este vector, los puntos del plano tangente, R2. Y, en cambio, su imagen le llamo Y al punto imagen. Entonces, el vector X plus en el punto Y no es más que el vector inicial en el punto X, pero aplicándole la diferencial de F plus. De F plus en el punto X, claro. La diferencial plaza el plano tangente aquí, que el plano tangente coincide con el mismo aquí, el plano tangente es R2 aquí. En cambio, aquí no, el plano tangente es tangente a la esfera y este vector imagen está sobre este plano. Este es el campo en el hemisferio norte. De manera similar, tenemos el campo en el hemisferio sur. ¿Qué ocurre? Que aquí tengo una copia de la dinámica de la ecuación diferencial que tenía en el plano R2, en el hemisferio norte, y tengo otra copia en el hemisferio sur. Pero, estos dos campos, la unión de estos dos campos, es un campo de vectores que no está definido en toda la esfera, solo está definido en la unión de los dos hemisferios, es decir, en ese dos menos el ecuador. O sea, a partir de ahora el ecuador lo denotaremos por S1 y son los puntos de la esfera S2 cuya coordenada tercera es cero. Esto es el ecuador. Y aquí no tenemos definido por ahora ningún campo, solo tenemos definidos. Pero, ¿el ecuador a qué corresponde? El ecuador correspondería al infinito, porque si yo me voy alejando por este plano, este punto va bajando. Pero nunca llego al ecuador, porque la recta que pasaría por el ecuador es paralela a ese plano y está en el infinito. O sea que el ecuador, el ecuador lo identificamos como el infinito de este R2, el infinito de R2, que no llegamos nunca al infinito de R2. Y ahora si somos capaces de este campo que lo tenemos definido en toda la esfera, excepto en el ecuador, es decir, excepto en el infinito, de extenderlo también al ecuador, de extenderlo de manera por lo menos continua. De hecho, será analítica la extensión. Entonces, si por ejemplo, aquí en este punto, para el campo extendido, ahora veremos cómo lo haremos, en este punto, para el campo extendido, yo tengo un nodo atractor, un nodo es que todos son sectores parabólicos, un nodo atractor. Entonces yo sé que las órbitas, cuando se acercan al infinito, se acercan a este punto. Si aquí me sale, por ejemplo, una silla, aquí pasan de largo, son sectores hiperbólicos, y entre medio, bueno, entonces, para que las flechas vayan bien, tienen que ser así. Y entre medio no hay ningún punto, pues yo sé que cuando me acerco al infinito por aquí, una órbita, al final, esta órbita tiene que morir en esta dirección, no puede hacer otra cosa. Y que hay una única órbita que muere en esta dirección. El infinito, que es S1, lo podemos pensar, que cada punto de S1 es una dirección distinta en el plano que tú te puedes ir al infinito. Bueno, entonces vamos a hacer esta extensión. Y entonces, de esta manera, y la extensión se hará de manera que el infinito siempre es invariante. ¿Qué quiere decir con esto? Que si elegimos un punto sobre el ecuador, la órbita que pasa por aquí vive sobre el ecuador, o así, o así, o es un punto de equilibrio. O sea que la extensión que haremos al infinito, el infinito queda invariante. Y si controlamos lo que ocurre en el infinito, estamos controlando lo que ocurre en un entorno del infinito y sabemos cómo las órbitas llegan o salen del infinito. Si aquí tuviera ahora una silla en este sentido, pues saldrían en esta dirección. Pues bueno, vamos a hacer esto con un poco de detalle. Pero, ¿cómo se trabaja con una esfera? En el plano hay unas coordenadas globales. Las coordenadas cartesianas son globales en el plano. En una esfera no hay unas coordenadas globales. O sea, unas coordenadas únicas que nos permitan distinguir todos los puntos a la vez de la esfera. Entonces, se trabaja con cartas locales. Es una variedad, la esfera. Entonces, ¿qué cartas locales se toman en la esfera? Se toman seis cartas locales. La U sub 1 son los puntos de la esfera cuya coordenada I sub 1 es positiva. Y de hecho, vamos a poner U sub K variando K 1, 2, 3. ¿Esto qué es? Si esto es la misma esfera o la misma esfera, pero otra copia, aquel dibujo ya está muy lleno. Y aquí tenemos I sub 1, I sub 2, I sub 3. La carta U sub 1, que es donde la I sub 1 es positiva, sería la mitad de la esfera que sale de la pizarra hacia nosotros, ¿no? La carta U sub 2 sería esta otra mitad de la esfera, pero que hay una mitad que está saliendo de la pizarra y la otra mitad está dentro de la pizarra, ¿no? Y la misma la U sub 3. Fijaros que también esas son tres cartas, pero después se toman sus simétricas, las V sub Ks. Las V sub Ks son las mismas, pero negativas. Es decir, que si la U sub 1 es la mitad de la esfera que sale de la pizarra, la B sub 1 es la mitad de la esfera que está dentro. Pero fijaros que con la unión de estas dos, perdón, la unión de estas dos cartas de la U sub 1 con la V sub 1 que está dentro, falta por cubrir todo este círculo máximo, el círculo máximo que está justo en la pizarra, digamos, no está cubierto por estas dos cartas. Pero si entonces tomamos la U2 unión la V2 ¿qué nos cubre? La U2 de este círculo nos cubre esto, pero estos dos puntos, los polos norte y sur de la esfera no quedan cubiertos por la por la U2. Y la V2 que es la I2 negativa nos cubre esto así pero faltan estos dos puntos, o sea que con estas cuatro cartas aún no tenemos suficiente para cubrir completamente la esfera. Por eso nos hacen falta la U3 y la V3 pero de estas, o sea, si yo estudio estas cartas estas solo me hace falta estudiarlas estudiarlas en I1 igual a cero en la esfera con I1 igual a cero que es el círculo que está en la pizarra digamos. Y aquí solo me hace falta estudiar dos puntos, estos dos puntos. O sea, aquí solo estudiar dos puntos porque lo demás ya lo tenemos cubierto. Bueno, entonces como que tengo que trabajar con cartas tengo que ver cómo estos campos se escriben en estas cartas locales para poder trabajar con ellos. Bueno, ah, pero una carta no es únicamente el conjunto sino una carta es el conjunto y un difemorfismo y como la dimensión de la esfera es 2 este difemorfismo va a R2 o sea que el fi sub k este el fi sub k va de la carta u sub k que está contenida sobre las el u sub k es un un semi semiemisferio de la esfera en R2 y para las cartas v lo mismo para las cartas v tenemos que tener el fi sub k de v sub k en R2 y entonces ¿quiénes son estos fis y estos estos difemorfismos porque si recordáis un poco de la geometría diferencial para estudiar una variedad necesitamos cartas las cartas son subconjuntos de la variedad y un difemorfismo definido sobre ellos el difemorfismo es el que nos da las coordenadas sobre las cartas entonces esto se define de esta manera voy a borrar esto ahora o sea el fi sub k de i i pertenece a la carta u sub k es por definición dividimos el k varía de 1 a 3 entonces se coge la coordenada i sub k y aquí se pone la coordenada i j de manera que los índices sean todos distintos o sea que estos tres índices varían de 1 a 3 más concretamente por ejemplo ¿quién es exactamente la imagen del fi sub 1? pues va a ser i1 i2 con este orden i3 i1 el i siempre es menor que el j y de esta manera podría definir fi2 y fi3 ¿de acuerdo? estos son los difemorfismos asociados a estas cartas u y a las bs a las v's perdón el fi sub k de i es menos el fi sub el el epsi sub k de i es menos el fi sub k de i de esta manera tenemos definidas ahora las seis cartas ahora vamos a ver cómo se trabaja con estas cartas a ver por ejemplo vamos a trabajar con la carta u sub 1 con la carta u sub 1 fi sub 1 vamos a trabajar con esta carta ahora entonces entonces salimos del plano r2 con s más y vamos a parar este ya es un punto del hemisferio norte y ahora este punto supongo que está en la carta u sub 1 y le aplico fi sub 1 le aplico fi sub 1 a este punto entonces fi más lo tenía definido lo he borrado bueno es igual fi más ¿quién era? fi más de x era 1 dividido por la norma de x de x1 x2 1 ¿y quién es fi 1? fi 1 de i es i1 i2 i1 i3 entonces ¿quién será esto? esto será fi sub 1 si supongo que el i1 es x1 dividido por esto y el i2 es x2 dividido por esto pues al dividirme va a quedar x2 sobre x1 la imagen ya x2 sobre x1 y aquí me va a quedar al dividir este por el x1 se cancelan las normas y me queda esto ¿está claro? o hay que detallar un poco más o sea que esta esta es la imagen del punto x primero sobre el hemisferio norte y después si este punto está en la intersección con la carta u sub 1 le aplico fi sub 1 y obtengo este punto y a las coordenadas este ya es un punto de R2 porque fi sub 1 va del hemisferio norte bueno fi sub 1 va de aquí si esto es fi sub 1 intersección la esfera claro si está en el hemisferio norte intersección H más si está en el hemisferio norte y tenemos esto pero las coordenadas esta en R2 les llamamos U y B y vamos a utilizar U y B estas coordenadas serán las mismas U y B pero significando cosas distintas serán las mismas en las seis cartas locales porque tengo fi 1 fi 2 fi 3 epsi 1 epsi 2 epsi 3 entonces tengo las seis cartas locales pero a la imagen final le llamo U y B la razón de esto es la siguiente B igual a 0 siempre será vamos a ver que es el infinito o sea que son puntos del ecuador ¿por qué? porque para que la V sea 0 el X1 tiene que ser infinito y en cualquier carta que hagamos veremos que V igual a 0 si lo escribiera para las seis cartas veríamos que V igual a 0 siempre corresponde a puntos del infinito esto lo hemos de tener presente bueno ahora ya vamos a estudiar quiénes quiénes son los campos recordad que teníamos el campo X más y X menos este en el hemisferio norte y este en el hemisferio sur pero ¿quiénes son estos campos? en las coordenadas U y V esto es lo que me interesa porque entonces es donde podremos trabajar para poder hacer cálculos tenemos que tener unas coordenadas bien definidas entonces a ver el campo X más X más estaba definido en el punto Y si era F más de X ¿os acordáis? ahora este campo lo paso o sea estoy por ejemplo aquí tenía el plano tangente entonces tenía la curva la proyectaba sobre el hemisferio norte me daba otra curvita aquí en el plano tangente este sería el Y este sería el X el Y es el F más de X aquí tengo en este plano tangente el vector X más aquí tenía el vector X grande aquí el X más ¿no? en este punto X más y ahora si si esto está en la carta U sub 1 ¿cómo paso el campo a R2 de la carta U sub 1 a R2? de nuevo por la diferencial de phi sub 1 la diferencial es la que se aplica sobre los planos tangentes o sea que aquí tengo que aplicar la diferencial de phi sub 1 en el punto Y y entonces esto será el campo esto ya será el campo en la carta U sub 2 U sub 1 esto es el campo de vectores en la carta U sub 1 ¿de acuerdo? bueno ¿y esto qué es? a ver el X más era la diferencial del F más de X de X de X igual ya no se ve esto no lo sé el X más habíamos visto que era esto ¿de acuerdo? entonces esto en el fondo es la composición o sea es la diferencial de la composición de phi sub 1 compuesto con F más en el punto X de X de X pequeño ¿de acuerdo? muy bien ahora ¿quién es esta diferencial? aquí tenemos aquí tenemos phi sub 1 de F más esta composición es esta de aquí entonces ahora voy a calcular la diferencial o sea la diferencial de phi sub 1 compuesto con F más en el punto X pues es coger la primera componente y derivadas parciales derivamos respecto a X1 derivamos esta respecto a X2 ahora esta la derivo respecto a X1 y respecto a X2 esta es la diferencial ¿no? si me equivoco en algo me lo decís pero creo que no por ahora entonces ahora pues ahora ponemos la diferencial aquí o sea que esto es igual a esa matriz la escribo un poco aquí para que se vea mejor aplicado a este vector ¿quién es este vector? este es el vector del campo inicial en R2 que era P de X1 X2 Q de X1 X2 ¿de acuerdo? por lo tanto si ahora calculamos esto a ver vamos a seguir aquí ahora si esto lo puedo borrar creo o sea la diferencial de phi sub 1 de Y X plus Y esto de aquí es igual a fila por columna pues va a ser menos X1 X2 X1 cuadrado P voy a poner P solo para no escribir tanto pero ya se entiende que es P de X1 X2 más 1 sobre X1 de Q esta es la primera componente y la segunda es menos P dividido por X1 cuadrado y ya está porque esto es lo que nos da pero esto ¿qué es? esto es el campo de vectores en la carta U sub 1 con estas coordenadas el campo de vectores inicial el P se llama normalmente X.1 y al Q es X.2 pues al campo en R2 este campo le llamaremos U punto V punto igual que a este en R2 se le llamaba X1 punto X2 punto con lo cual en realidad lo que tenemos aquí es que U punto es a ver a ver cómo lo escribo sí es un medio de X sub 1 al cuadrado menos X2 P de X1 X2 más Q Q de X1 X2 esto lo estoy haciendo bien aquí me falta un X1 debe ser sí aquí me falta un X1 porque si saco el 1 X 1 cuadrado como aquí solo hay 1 aquí me falta 1 esta es la primera componente esto es U punto V punto este vector entonces la primera componente U punto es esto de aquí que es lo que he escrito aquí pero he sacado únicamente factor común el 1 X sub 1 al cuadrado y la segunda componente es sencillamente pues menos P menos P de X1 X2 dividido por X1 al cuadrado pero si aquí tengo coordenadas U y V lo que tengo que hacer ahora es escribir el X1 y el X2 en función de U y V porque si no no está esto terminado pero aquí tengo el cambio de coordenadas o sea o sea sería X1 por U pero como X1 es U sobre V por lo tanto ahora aquí que nos va a quedar ya definitivamente que U punto va a ser esto es V cuadrado menos X2 que es U por V P P P de X1 que es 1 sobre V U por V más X1 que es 1 sobre V Q de 1 sobre V U B esta ecuación esta ecuación ya todo en U y V y V punto pues va a ser V cuadrado sí menos V cuadrado por P de 1 sobre V U sobre V esto está definido en todas partes excepto en V0 ¿por qué excepto en V0? porque por ejemplo P y Q tenían grado como hemos llamado que el máximo del grado de P y de Q era D es D si por ejemplo D es por decir algo 5 aquí tengo un V5 dividiendo y con este V un V6 y multiplica un V2 o sea que me quedaría un V3 dividiendo entonces cuando V es 0 esto no está definido o sea que esta ecuación está definida para todo V excepto en V0 ¿y quién es V0? V0 era el infinito o sea y es como tiene que ser porque el campo X más y X menos cubrían toda la esfera excepto el ecuador allí no estaba definido y por eso aquí aparece que no está definido en el ecuador pero ahora ¿qué se hace? se hace un cambio de tiempo para extenderlo al ecuador y de manera que el campo esté definido sobre toda la esfera el punto S indicaba derivada respecto al tiempo ¿no? pues entonces si ahora en lugar de T de diferencial de T perdón ponemos V elevado a D menos 1 diferencial de S o sea que paso del tiempo T al tiempo S a través de esto que esto es equivalente a decir que T es esta integral se puede escribir así o así como queráis si hacemos este cambio de tiempo esta ecuación con el nuevo tiempo S con el nuevo tiempo S como diferencial ¿lo he hecho bien? sí porque aquí ahora pondría en lugar de diferencial de T pondría V D menos 1 diferencial de S y entonces esto lo paso multiplicando entonces multiplicando me queda V a la D más 1 y fijaros y esto que es este paréntesis es exactamente lo mismo no lo pongo es exactamente lo mismo pero fijaros si estos P y Q tenían como grado como máximo D a lo sumo aparece dividiendo un V a la D con este que tiene delante es un V a la D más 1 pero como ahora tengo un V a la D más 1 todos los denominadores se van y entonces ya está definido en V0 porque se han ido todos los denominadores y aquí lo mismo aquí tengo menos V D más 1 por P de esto y aquí ¿qué ocurre? aquí ocurre lo siguiente que como este tiene grado D y este aquí hay uno más siempre queda esto va a ser una V por por un polinomio que solo van a en U y V pero polinomio ya porque ya se ha ido se ha ido el denominador porque había un D y entonces esto es V' esto es U' esto nos está diciendo que el infinito es invariante porque cuando V es 0 V' es 0 y entonces el infinito no cambia o sea que el infinito con esta extensión ¿qué teníamos? teníamos la esfera ¿no? el hemisferio norte el hemisferio sur inicialmente tenía aquí X plus y X menos que son dos copias del campo inicial una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur pero ahora después de este cambio de tiempo que hemos hecho aquí este sistema ya está definido aquí encima y además está definido de manera que es invariante porque si si tengo un punto en V' 0 que ya hemos visto que V' 0 correspondía al infinito su derivada es 0 quiere decir que no me muevo de allí o sea que las órbitas están la órbita del nuevo campo que pasa por este punto vive en el infinito o sea que el infinito es invariante voy a escribir ahora esto un poco mejor ¿dónde está el borrador? aquí o sea o sea en la carta en la carta U sub 1 indico por prima la derivada respecto de S mientras que indicaba por punto la derivada respecto de T ¿qué hace un cambio de tiempo? un cambio de tiempo no cambia la órbita lo que cambia es la velocidad con que se recorre la órbita pero el retrato de fase es el mismo o sea los cambios de tiempo lo único que hacen es que las órbitas sean recorridas a velocidad distinta pero la órbita es la misma y la órbita es el retrato de fase que es lo que nos interesa porque si tenemos el retrato de fase vemos dónde nacen las órbitas dónde mueren si hay órbitas cerradas o sea periódicas y esta es la información que nos da la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales entonces si arreglo ahora esto un poco esto se escribe así que V prima es V D por menos U P de 1 sobre B U sobre B más Q de 1 sobre B U sobre B cierro y aquí tengo menos V D más 1 de P de 1 sobre B U sobre B esta es la carta que es lo que sale de aquí porque este me lo he comido y entonces me queda V sobre D y lo demás ya es lo mismo menos UP que es menos UP más Q y el de abajo ya lo teníamos o sea que esta es la expresión del campo inicial X punto P de X1 X2 X punto 2 Q de X1 X2 si este si este campo tenía grado D que era el máximo de los dos en la carta U sub 1 es esto bueno todo lo que he hecho en la carta U sub 1 se puede hacer en las otras 5 cartas es el mismo cálculo en la carta U sub 2 en la carta U sub 2 si repetís el cálculo que yo he hecho con detalle o tendríais esto una cosa muy parecida pero con un ligero cambio no perdón ahora ahora esto es el campo en la carta U sub 2 la carta U sub 1 recordad que es donde I1 es positivo la carta I sub 2 es donde I2 es positivo y por último si lo hacéis en la carta U3 en la carta U3 sale exactamente esto porque la carta U3 es la carta que es la carta que en el plano tangente coincide casi con el plano tangente ha echafado si hay que hacer el cálculo veréis que sale esto ¿y qué ocurre con las cartas V esto es con las U recordad que el único cambio que había es que las U estas coordenadas eran negativas y que la EPSI de las U era menos la FI de las U entonces en la carta U sub 1 U 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 en las cartas V la U sub 1 es se puede hacer el cálculo como he hecho y sale exactamente lo mismo pero multiplicado o sea la V equivale a la U sub 1 multiplicada por menos 1 a la D o sea que aquí delante hay que poner menos 1 a la D 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 y tenemos la expresión en las cartas V es decir que si D es impar el grado es impar las expresiones son las mismas porque entonces es ah perdón me he olvidado menos 1 en las cartas V son la misma expresión pero multiplicada por menos 1 a la D menos 1 entonces si D es impar como que esto es par no cambia o sea que cuando el grado es impar la expresión de las U y de las V es exacta obviamente la misma pero si D es par entonces hay que cambiar de signo todo ¿de acuerdo? bueno vamos a ver ahora cómo se utiliza esto ¿eh? cómo se utilizan estas fórmulas para hacer ah me falta un pequeño detalle esta esfera esta esfera que era la esfera I sub 1 cuadrado más I sub 2 cuadrado más I sub 3 cuadrado igual a 1 y el plano tangente que identificamos como R2 y toda esta historia esta esfera se llama la esfera de Poincaré porque como ya dije esto lo hizo Poincaré por primera vez en su tesis doctoral la tesis doctoral de Poincaré fue dirigida por Darwou o sea dos grandes maestros pero claro mi campo ahora ¿qué sería? mi campo como tengo dos copias si quiero incluir el infinito sería el hemisferio norte añadiendole el ecuador porque entonces el hemisferio norte es una copia de R2 el ecuador es la frontera de este R2 con el infinito pero dibujar sobre la mitad de una esfera es complicado hacer un dibujo de retrato de fases o la mitad entonces ¿qué se hace? se proyecta ortogonalmente o sea que tenía el eje I3 se proyecta ortogonalmente ortogonalmente quiere decir esta proyección pi de un punto sobre la esfera se le proyecta aquí en I3 igual a cero en este disco el disco que tiene como frontera el ecuador que es el infinito hacemos la proyección ortogonal si tomo este punto de aquí pues lo proyecto me quedo con las mismas coordenadas I1 y I2 y lo proyecto y donde vamos a hacer el dibujo es en este disco este disco que es la proyección del hemisferio norte sobre I3 igual a cero y la frontera es el infinito ¿qué es lo que hemos hecho? la proyección central y después con la composición de las cartas nos ha puesto R2 en el interior del disco o sea todo el plano es difeomorfo al interior del disco y la frontera es el infinito que son las direcciones que en el plano te puedes ir al infinito y ahora con este campo extendido el campo también está definido aquí encima que es V0 en todas las cartas bueno este disco este disco que es la proyección del hemisferio norte se le llama el disco de Poincaré que no tiene nada que ver con el disco de Poincaré de la geometría hiperbólica que también hay otro disco de Poincaré en la geometría hiperbólica pero son dos discos totalmente disjuntos no tienen nada que ver entonces en este disco de Poincaré ¿cómo se ven las coordenadas? ahora dibujo siempre el disco de Poincaré que es donde haremos los retratos de fase porque como es plano pues podemos dibujar bien en cambio hacerlo en el hemisferio norte no podríamos dibujar ahí nada casi disco de Poincaré pues en el disco de Poincaré veis aquí tengo el eje I1 y el eje X2 que de hecho si lo miráis sería pero lo giro o sea cojo el disco de Poincaré y el eje X1 me lo pongo aquí que es lo normal o sea que aquí tengo el I1 pero que es la dirección si miráis a través de los cambios que hemos hecho coincide con la imagen del eje X1 cosa que es normal porque si aquí en este plano aquí teníais el X1 la proyección ortogonal de este es este y la proyección ortogonal del X2 es este de aquí o sea que entonces aquí tengo X1 y X2 la carta U1 ¿qué me recubre de este disco? me recubre el I1 positivo o sea la carta U1 la carta U1 me recubre esto la carta V1 que es porque el U1 es X1 positivo por esto me recubre esto el eje no el eje queda fuera y el V1 me recubre X1 negativo que es esto de aquí entonces mientras que ¿qué me hacen las cartas? las cartas U2 y X2 la U2 es X2 positivo o sea que la U2 me recubre este pero este de aquí no porque es X positivo y esto sería X0 y la V2 me recubre pues la parte de abajo pero sin este eje y más si miráis antes teníamos los cambios no me acuerdo ahora la U perdón la X1 era 1 sobre B y la X2 es U sobre B en la carta U1 entonces si miráis esto como se ve aquí aquí este es el eje este es el eje U y este es el eje B en dirección positiva este es el eje U y este es el eje B y en la carta U2 este es el eje U y este es el eje B hay que jugar con los cambios de bueno ahora yo creo que tenemos toda la información para empezar a hacer retratos de fase por ejemplo vamos a hacer un retrato de fase de un campo polinomial en el disco de Poincaré entonces primero voy a empezar con uno muy fácil y después hay uno un poco más difícil que es donde aplicaremos también el teorema de Poincaré-Hoff el facilito es por ejemplo una silla ¿no? una silla que o sea vamos a elegir elegir como la como la tomas x y punto menos y un campo totalmente trivial que este campo en R2 ¿cómo se vería en R2? en el plano en el plano x igual a 0 es una recta invariante porque cuando x es 0 x punto es 0 o sea que si la velocidad es 0 no me muevo de x 0 o sea que en R2 si este es el eje x y este es el eje y x 0 que es el eje y es invariante el único punto de equilibrio obviamente es el origen o sea el único punto de equilibrio es el origen este eje es invariante pero ¿cómo van? a ver ¿cómo es sobre x 0 sobre perdón ¿cómo es y punto sobre x 0? y punto sobre x 0 sigue siendo menos y porque no aparece no aparece la x y esto que nos dice que si estoy aquí si cojo este este punto que ya sé que me tengo que mover encima porque es invariante o hacia arriba o hacia abajo pero como aquí la y es positiva menos y es negativa me muevo hacia abajo y aquí que también tengo que mover hacia arriba y hacia abajo aquí la y es negativa en esta zona la y es negativa por lo tanto es positivo o subo la y crece subo y bueno y aquí el y igual a 0 también es invariante porque cuando y es igual a 0 esto es 0 y entonces argumentando de la misma manera aquí haría esto así y qué ocurre aquí por ejemplo aquí aquí en este cuadrante el x y la y son positivas o sea que x punto crece porque la x es positiva en este cuadrante la x punto crece pero la y que es positiva y hay un menos decrece si la x crece y la y decrece las órbitas hacen esto porque la x crece y la y decrece y bueno se argumenta igual y no sale que esto es una silla esta es la información que tenemos en R2 ahora vamos a ver la información que tenemos en el disco de Poincaré de lo mismo entonces fijaros en una cosa si tengo la información en I sub 1 automáticamente tengo la información en V sub 1 porque es o la misma o cambiar de signo por lo que hemos dicho entonces conociendo en U sub 1 como conozco conozco automáticamente V1 lo único que me falta por conocer es lo que ocurre sobre esta recta porque es lo único que no está cubierto por la carta U sub 1 y V1 pero entonces esta recta sí que está cubierta por la carta U2 que me cubre este trozo y la subsimétrica que me cubre esta y si quiero estudiar los puntos porque los puntos finitos ya los estudio directamente con el sistema inicial este sería mi sistema inicial o sea con mi sistema inicial yo ya controlo los puntos de equilibrio finitos con las cartas lo que me interesa es controlar los puntos del infinito para saber cómo las órbitas van a llegar o no al infinito entonces con la carta U sub 1 con la carta U sub 1 controlamos todos los puntos del infinito todos los puntos del infinito excepto este punto el infinito es la frontera controlamos todos los puntos excepto estos dos puntos y estos dos puntos ¿quiénes son? es el origen porque si este es el eje V y este es el U es el origen o sea me falta el origen de U2 y si conozco el origen de U2 conozco automáticamente el origen de B2 porque son simétricos o sea que cuando tengamos que estudiar los puntos del infinito solo hay que estudiar los puntos del infinito de la carta U sub 1 y el origen de U sub 2 y con esto lo controlamos todo pues vamos a hacer en este ejemplo primero y después ya un ejemplo un poco más difícil a ver como tengo las fórmulas allí lo haré aquí sí ya sabemos que va así ¿no? en R2 ahora en la carta U sub 1 tengo U' igual ¿cuál es el grado aquí? aquí el grado es 1 la D aquí vale 1 pues es V menos U ¿quién es P? P es X y X hay que sustituirlo por 1 sobre B o sea 1 sobre B más Q Q es menos I menos I hay que sustituirlo por U sobre B menos U sobre B si me equivoco me lo decís ¿eh? entonces ¿quién es V'? es menos V cuadrado por P pero P es X y es 1 sobre B o sea que en la carta U sub 1 estos B se van y es U' igual a menos 2U y V' igual a menos B por lo tanto ¿cuáles son los puntos de infinito? los puntos infinitos es donde la V es 0 que en este caso ya está y el punto de equilibrio pues la U 0 o sea solo el origen solo este punto de la carta U sub 1 voy a hacer aquí el dibujo solo el origen de la carta U sub 1 aquí tengo el eje X aquí tengo el eje Y bueno que los puede llamar X1, X2 es igual X Y y solo en la carta U sub 1 solo hay un punto del infinito que es este de hecho en este caso tan tonto ya sabíamos que esto tenía que ser un punto del infinito ¿por qué? porque si yo tengo estos dos ejes invariantes que lo hemos probado ¿no? que los dos ejes eran invariantes X 0 y Y 0 y el infinito es invariante si tomo este punto este punto la solución tiene que vivir en el infinito porque es invariante pero también tiene que vivir sobre este eje que es invariante por lo tanto es que es un punto de equilibrio o sea estos cuatro puntos ya sabemos que tenían que ser de equilibrio por esta razón pero nos van a salir también de las ecuaciones ¿y ese punto qué es? para saber el retrato de fase de un punto ya sabéis bueno los que habéis hecho al menos un segundo curso de ecuaciones diferenciales sabéis que si el determinado cuando hay un sistema se coge la parte lineal ¿no? o sea si el sistema era este F de X Y Y de G de X Y y tenéis un punto de equilibrio que es este o sea que es un 0 que si ponéis este punto F se anula y G se anula este es un punto de equilibrio entonces se coge la matriz Jacobiana asociada F y G la parte lineal que se llama que es esta parcial respecto de X parcial respecto de Y parcial de G respecto de X parcial de G respecto de Y y se evalúa esto en el punto este o sea X Y en X 0 y 0 y entonces esto es una matriz numérica de cuatro números ya una vez se evalúa en este punto y entonces tiene dos valores propios si el determinante si el determinante no es 0 el determinante no es 0 que es el producto de los dos valores propios que les llamo lambda 1 y lambda 2 pues tiene dos valores propios que no son 0 entonces en un segundo curso ¿no? de ecuaciones diferenciales se sabe que cuando el determinante no es 0 si los lambda el producto de estos dos es negativo es una silla topológicamente o sea los cuatro sectores hiperbólicos si el producto es positivo entonces pueden pasar varias cosas si si lambda 1 y lambda 2 son reales y positivos a poner esto estoy a fuerza que sean reales y positivos esto es un nodo inestable un nodo inestable es que todas las órbitas salen del nodo que solo hay sectores parabólicos si los dos son reales y negativos es un nodo estable que sería lo mismo pero todo va hacia el punto de equilibrio en cambio el producto puede ser positivo pero los valores propios pueden ser complejos conjugados con la B entonces distinta de 0 para que sean complejos y entonces si 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 el alfa es positivo es un foco inestable no sé si todos lo habéis visto esto es que no sé si alfa es negativo es un foco estable y si alfa es 0 pero la beta no o sea que son valores entonces puede ser un centro o un foco y en general no es fácil distinguir entre foco y centro porque depende ya no de los términos lineales sino de los términos de orden superior bueno pues sabiendo esto si calculáis aquí cuál es la matriz cuál es aquí allí sería como que es U y B sería la parcial de U y la parcial de B entonces la matriz aquí es esta menos 2 0 0 menos 1 los valores propios son menos 2 menos 1 por lo tanto es un nodo estable o sea que este punto es un nodo estable ¿qué quiere decir? que como esto era invariante viene hacia aquí de hecho esto ya lo sabíamos porque cuando hemos hecho el retrato de fase que he borrado el retrato de fase el retrato de fase habíamos visto que en R2 en todo el plano esto era así esto era así y hacía algo así ¿no? y como el eje es invariante pues es es así pero ahora además sé que esto llega así y esto llega así y que todas las órbitas llegan ahora sé todo esto porque es un nodo estable y como que el grado es 1 esto vale 1 y me dice que lo mismo ocurre aquí o sea que aquí también tengo un nodo estable y esto es coherente con que este llegue entonces ahora ya sé que estos llegan porque es invariante y que aquí todo llega o sea ya tengo esta información ¿de acuerdo? bueno igual que he calculado como es el campo en la carta O sub 1 puedo calcular como es el campo en la carta O sub 2 y ya sé que en la carta O sub 1 ya he visto que no hay otro punto de equilibrio que solo hay este en el infinito ahora ya sé que el origen de la carta O sub 2 tendrá que ser un punto de equilibrio porque esto era invariante y esto era invariante pero ¿qué tipo de punto de equilibrio es? pues ahora haría utilizaría esta fórmula y calcularía la carta O sub 2 no lo voy a hacer os voy a dar directamente se hace como la O sub 1 y en la carta O sub 2 en la carta O sub 2 sale esto o sea en la carta O sub 2 U punto es 2U V punto es V y entonces la parte lineal es 2, 0, 0, 1 los valores propios son 2 y 1 los dos son reales y positivos es un nodo inestable o sea esto bajaba pues ahora ya sé que esto se va así esto se va así y aquí es lo mismo porque esto vale 1 o sea que aquí tengo otro nodo inestable y entonces ya lo sé todo porque como no hay más puntos de equilibrio ni nada si tomo este punto ¿qué hace la órbita? ¿qué pasa por este punto? pues por este punto si voy hacia adelante solo puede llegar aquí porque todo va hacia allí y si voy hacia atrás vengo aquí o sea que todas las órbitas en este cuadrante hacen esto van de aquí a aquí no pueden hacer otra cosa aquí lo mismo tomo este punto todas las órbitas mueren aquí y todas vienen de aquí pam 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 o sea que ese campo inicial que era la silla que era esto de aquí este campo inicial que este es muy tonto ¿no? muy fácil pero era para empezar pues este es el retrato de fase en el disco pancare y nos dicen que todas las órbitas excepto el punto de equilibrio en el origen todas las órbitas nacen o en este punto o en este punto en estas direcciones del infinito y todas mueren en uno de estos y si estamos en el cuadrante es exactamente donde nacen y donde mueren esta es toda la información que es completa de este retrato de fase vamos a hacer un retrato de fase un poco más complicado este era el más facilito pero era para empezar a ver cómo funcionaba esto entonces borro todo esto ahora nos dan este sistema y nos piden hacer su retrato de fase en el disco de pancare claro el sistema ahora ya no es lineal porque hay términos cuadráticos entonces cuando las cosas dejan de ser lineales siempre se complican un poco pero bueno primero vamos a estudiar los puntos singulares finitos puntos de equilibrio finitos que también a veces se llaman singulares puntos de equilibrio finitos pues es resolver este sistema entonces que vemos que la x o vale cero o la x vale menos un medio ya he elegido para que sea fácil las soluciones claro si a veces aquí tenemos un polinomio de grado 10 calcular sus raíces ya cuesta lo suyo pero aquí se trata de hacer un ejemplo que tengamos tiempo de hacerlo en el poco rato que nos queda entonces x es cero y x es menos un medio cuando x es cero ¿qué ocurre abajo? abajo queda esto cuando x es cero ¿no? y por lo tanto la y puede ser cero o la y menos un medio o sea que tengo el cero cero o el cero menos un medio tengo de momento estos dos puntos de equilibrio y cuando la x es menos un medio aquí debajo ¿qué me queda? me queda ahí un medio más dos y igual a cero ¿no? por lo tanto me queda que cuando la x es menos un medio la y puede ser cero y cuando la x es menos un medio la y puede ser menos un cuarto o sea que tenemos estos cuatro puntos de equilibrio ¿de acuerdo? este sistema tiene cuatro puntos de equilibrio finitos claro a partir de ahora los puntos de equilibrio del sistema polinomial original que viven en R2 se le llaman los finitos porque viven en R2 y los que viven en la frontera de R2 en el infinito son los que llamamos infinitos o sea a partir de ahora los campos polinomiales ya tienen dos tipos de puntos de equilibrio los finitos y los infinitos bueno ahora se calcularía la parte lineal o sea la parte lineal quiero decir pues esto es x más 2x cuadrado ¿no? entonces la parte lineal sería 1 más 4x 0 que son las parciales de aquí y ahora las parciales de aquí ¿qué serían? esto lo escribo como y más x y más 2y cuadrado y entonces la parcial de x es y y la parcial de y es 1 más x más 4y ahora se evaluaría esto en cada uno de los puntos y calcularíamos los valores propios y estos valores propios nos dirían si no son cero con aquello que es recordado que es que ese teorema que es recordado que como son los valores propios nos dirían cómo es el retrato de fase local si alguno de los valores propios es cero la cosa ya se complica un poco pero hay herramientas o sea el retrato de fase local de cualquier punto en el plano se puede estudiar y hay y hay una teoría que permite estudiarlos y está desarrollada pero aquí no aquí es fácil ya he elegido un ejemplo que todos los valores propios nos salgan cero y entonces y entonces si hacéis esto y calcular los valores propios veréis que el cero cero es un nodo inestable esto que he dicho que el retrato de fase de cualquier punto en el plano se puede determinar es cierto y se hace pero ya en dimensión tres es dificilísimo o sea en dimensión tres aún no se sabe exactamente cómo son el retrato de fase de los puntos de equilibrio si todos los valores propios en dimensión tres que hay tres no son cero se sabe perfectamente pero si alguno empieza a ser cero y tal ya es difícil es un problema que aún no está resuelto que no está bien resuelto bueno este es un nodo inestable el cero un medio si calculáis los valores propios es una silla el menos un medio cero es otra silla y este el menos un medio menos un cuarto es un nodo estable un nodo estable bueno de momento tenemos estos ahora voy por el infinito vamos al infinito que es lo que nos interesa más bueno pues hay que escribir vamos a hacer en la carta u sub 1 en la carta u sub 1 ¿quién es u punto? primero el d ahora es 2 el grado del sistema es 2 porque el máximo grado de estos polinomios es 2 entonces tendré v a la 2 v al cuadrado que multiplica menos u por p p es esto o sea es esto de aquí pero entonces la x la tengo que sustituir por 1 sobre b por lo tanto es 1 sobre b más 2 sobre b cuadrado esto es la p ahora viene más la q la q es este es este de aquí pues sustituimos la q el i es u sobre b después hay x por i que es u sobre b cuadrado y después hay 2 y cuadrado o sea que es 2 u cuadrado b cuadrado este es la u punto ¿no? y la v punto va a ser menos v al cubo menos v al cubo por la p y la p es esto de aquí bueno pues si ahora simplificamos si ahora simplificamos creo que nos va a dar esto vamos a verlo así se simplifica y lo hacéis y veréis que nos da esto ¿vale? o sea que esta es la expresión en la carta u sub 1 entonces aquí me interesan los puntos con v0 los puntos de equilibrio con v0 porque v0 es el infinito y los finitos ya los conozco me interesan los que están en el infinito los que están en el infinito tienen la coordenada v0 pero cuando v es 0 solo me queda esto ¿no? o sea que y esto si saco la u factor común es esto de aquí esto igual a 0 por lo tanto o la u es 0 o la u es un medio o sea que tenemos dos puntos en el infinito en la carta u sub 1 que es 0 0 porque u 0 0 o un medio 0 hay estos dos puntos ¿de acuerdo? hay estos dos puntos bueno en la carta u sub 1 en la carta de momento hay estos dos puntos lo dejo aquí sí no voy a estudiar cuáles son estos puntos hacemos la la parte lineal la parte lineal que va a ser 4u menos 1 0 0 menos 2b menos 2 esta es la parte lineal de este sistema en el origen en el 0 0 el origen de la carta u sub 1 que es este punto de aquí y el otro el un medio 0 está por aquí porque el u es positivo hacia allí si aquí es u 0 aquí están las u negativas y aquí están las u positivas o sea aquí habría el 0 0 y aquí habría el un medio 0 son estos dos puntos bueno en el 0 0 ¿qué nos queda? nos queda menos 1 0 menos 2 0 ¿no? y en el 1 medio 0 ¿qué nos queda? nos queda 1 y 0 0 y aquí me queda menos 2 o sea esto como son dos valores dos valores propios negativos es un nodo inestable es un nodo estable y este es una silla porque hay uno positivo y uno negativo esto es una silla o sea que este es una silla este es una silla y este es un nodo estable entonces vamos a empezar a hacer el retrato de fase lentamente a ver ¿dónde lo hacemos? esto ya lo borro y lo voy a hacer aquí o sea tenemos el disco de Bancaré fijaros en una cosa en este sistema cuando la x es 0 la x punto es 0 ¿no? y cuando la x es menos 1 medio de nuevo la x punto es 0 ¿qué quiere decir? que la recta x 0 y x menos 1 medio son rectas invariantes entonces este es el disco de Bancaré o sea la proyección del hemisferio norte sobre y3 igual a 0 aquí tengo el eje x aquí tengo el eje y el interior del disco es una copia difiamorfa de R2 y la frontera es el infinito como siempre entonces aquí tengo x 0 ¿quién es? x 0 es esta recta esta recta es invariante ¿quién es? x menos 1 medio x menos 1 medio es esta recta ¿por qué? se ve torcida se ve torcida porque estamos en el disco de Bancaré pero como este punto está en el infinito y este punto está en el infinito son rectas paralelas que es lo que son x igual a 0 x y medio son rectas paralelas pero aquí las vemos en el disco de Bancaré se cortan en el infinito y es correcto se cortan en el infinito o sea estas dos rectas son dos rectas invariantes pero aún tenemos una tercera porque cuando y es igual a 0 y punto es 0 o sea que y igual a 0 es otra recta invariante pero igual a 0 es esta o sea que tenemos estas rectas invariantes ¿de acuerdo? pero si estas dos rectas son invariantes este punto tiene que ser de equilibrio porque la solución que pasa por aquí tiene que vivir en esta recta pero tiene que vivir en esta entonces ¿dónde tiene que vivir? solo le queda el puntito cosa que ya sabíamos porque este punto es este por la misma razón este es invariante pero este puntito es este y y ya nada más ah bueno sí como que esta el infinito es invariante y esta recta son invariantes estos puntos también ya sabemos que tienen que ser puntos de equilibrio este lo hemos localizado que es el origen el origen de la carta U sub 1 pero hay otro que no habíamos localizado con las rectas invariantes y el infinito invariante que es este de aquí aquí hay uno que es el que hemos encontrado ahora y por lo tanto como que es simétrico aquí hay el otro porque ya hemos visto que lo que ocurre en uno ocurre en el la simetría aquella es respecto de este punto siempre del multiplicar bueno esto que era a ver ahora además hay otros puntos estos dos que estos estos no están en intersección de rectas invariantes pero están sobre la recta menos un medio que es esta de aquí esta recta es la recta x igual a menos un medio que si tenemos la silla que es esta que está de aquí y después aquí hay aquí hay uno que es este de aquí este de aquí es este y nos falta el cero menos un medio que está aquí el cero menos un medio de acuerdo aún no hemos estudiado la carta u sub 2 para tener todos los puntos del infinito había que estudiar la carta u sub 1 con la carta u sub 1 hemos encontrado estos dos para la carta u sub 2 solo hay que mirar el origen pero ya sabemos que el origen lo será porque está en intersección de cosas invariantes o sea que el origen será de la carta u sub 2 será un punto de equilibrio pero a ver ahora voy a utilizar el teorema de Poncarejov yo sé que el origen era un nodo inestable ¿cuál es el índice de un nodo inestable? 1 porque todo es parabólico pero en la fórmula del índice el parabólico no aparece y recordad la fórmula del índice la fórmula del índice nos decía que el índice de un punto es el número de sectores elípticos menos hiperbólicos dividido por 2 más 1 como que un nodo todos son parabólicos aquí no aparecen esto es 0 esto es 0 vale 1 claro o sea que aquí el índice es 1 el índice es 1 este punto ¿quién era? este era el es este de aquí el menos 1 en menos un medio 0 es una silla una silla tenía cuatro sectores hiperbólicos y si lo pone y 0 y 0 elípticos si lo ponéis en la fórmula nos da menos 1 o sea que este tiene índice menos 1 este punto ¿quién es? este es el menos un medio menos un cuarto que es un nodo estable otro índice 1 ¿este quién es? este es este de aquí que es una silla o sea índice menos 1 este lo hemos calculado el 0, 0 era un nodo estable índice 1 su simétrico es lo mismo pero atención si este es un nodo estable su simétrico ahora es un nodo inestable ¿por qué? porque hay que multiplicar por menos 1 elevado a menos 1 pero que ahora este es menos 1 porque la d es 1 y los valores propios entonces cambian de sentido y si aquí tengo un nodo estable aquí tengo un nodo inestable y este de aquí que también lo hemos calculado ya que es el 1 medio 0 es una silla o sea que esto vale menos 1 ¿vale? ahora esto es el disco de Poangaré pero ahora pensemos en la esfera de Poangaré pensemos en la esfera de Poangaré en la esfera de Poangaré no conozco el índice de este punto porque no he calculado la carta U2 y no he visto si la calculo lo conozco claro pero es que no me hará falta hacer los cálculos en la carta U2 utilizando el teórico de Poangaré le voy a llamar A al índice de este punto bueno siempre hay dos porque si hay este y el simétrico siempre o sea entonces a ver ¿qué suman? suma de los índices de los puntos del infinito ¿qué suman? 2A que no sé lo que vale dos dos de estos y estos se van porque son menos dos más dos o sea que la suma de puntos del infinito es 2A ¿de acuerdo? la suma de los índices de todos los puntos del infinito se da ¿cuál es la suma? en la esfera de Poangaré ¿cuál es la suma de los índices de los puntos de equilibrio finitos? de los puntos de aquí falta de equilibrio claro de equilibrio y de equilibrio finitos ¿cuál es la suma de los finitos? menos uno menos uno 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 cero pero son cero en el hemisferio norte y cero en el hemisferio sur son cero o sea que aquí todos suman cero pero la suma de todo esto ¿cuánto vale? la suma de todos tiene que valer dos es el teorema de Poangaré-Hoff por lo tanto ¿cuánto vale el A? el A vale uno los puntos con índice uno pueden ser el centro el foco y el nodo pero en el infinito si es invariante no puede haber un centro porque porque atravesaría órbitas que y por el teorema de unicidad por cada punto solo pasa una órbita si hubiera una órbita periódica aquí contradicción con unicidad por lo tanto y lo mismo con un foco solo puede ser un nodo o sea que ya sabemos no hace falta hacer ningún cálculo este es un nodo y ahora averiguaremos si es estable o inestable vamos a verlo a ver ahora vamos a utilizar bueno ya sé que es un nodo quito los numeritos y vamos ahora a poner ya las órbitas ¿cómo? podría ser un elíptico y un hiperbólico y podrían ser más cosas pero lo que no he dicho es que cuando un sistema cuadrático un sistema cuadrático el infinito a lo sumo siempre hay tres puntos si el sistema tiene grado n las ecuaciones se miran y en el infinito siempre hay al sumo n más un punto si el sistema tiene grado n y cuando hay el máximo de puntos todos son con determinante distinto de cero esto es un teorema que está probado por eso yo sé que el determinante es distinto de cero y cuando el determinante es distinto de cero solo tengo estas tres posibilidades y por eso he escrito solo a esas tres pero se me ha olvidado decir que sé que el determinante es distinto de cero bueno a ver este punto ¿quién era? el origen el origen es un nodo inestable por lo tanto si es inestable y estas son invariantes tiene que ser así ¿de acuerdo? y además aquí todo sale porque es un nodo inestable o sea ya sabemos qué ocurre aquí en este puntito ¿quién es este? este será el menos un medio cero es una silla bueno si es una silla solo le pueden llegar cuatro órbitas que son esta 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 sale esta sale y las demás son sectores hiperbólicos ¿de acuerdo? este puntito este era menos un medio menos un cuarto nodo estable sí las órbitas le llegan nodo estable y además por aquí o sea esta que viene aquí tiene que llegar esta tiene que llegar y aquí tienen que llegar es un nodo estable este este era el cero menos un medio no sí no no sí sí cero menos un medio es una silla si este le llega este le tiene que llegar y aquí tienen dos dos que salen aquí dos que salen porque es una silla o sea que aquí esto así ¿de acuerdo? ahora este de aquí este de aquí habíamos visto que era un nodo estable el cero cero lo he borrado pero estaba allí era un nodo estable si es estable le llegan sí correcto esta órbita llega esta llega esta llega y todo lo demás llega es un nodo estable este como que tiene grado dos es un nodo inestable sale 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 localmente es este el retrato de fase ¿este quién era? esta era una silla así que lo hemos borrado o sea si esta sale esta sale y esta llega pero la silla está partida porque es esto es en el hemisferio norte la otra está en el hemisferio sur que es aquí y si esta llega esta aquí sale y esta llega y aquí tengo los sectores hiperbólicos de la silla y ahora ¿este qué era? este era un nodo no sabía si era estable o no pero fijaros llega 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 es un nodo estable todo llega y por aquí llega llega y llega es un nodo estable como grado es dos este es un nodo inestable correcto porque todo le sale todo le sale nodo inestable bueno y ahora que ya tengo toda esta información ¿cómo se termina el retrato de fases? a ver ¿qué hace una órbita en esta región? ¿de dónde puede venir? aquí solo pasan de largo aquí llegan y aquí salen o sea que todas las órbitas aquí nacen aquí y mueren allí todas hacen y si salen más próximas aquí hacen ¿qué hacen las órbitas aquí? a ver primero esta esta órbita que es importante porque las órbitas que son frontera de un sector hiperbólico se llaman separatrices y son importantes entonces hay que ver dónde puede ir esta esta no puede ir aquí porque aquí salen y esta llegaría no puede no puede ir aquí por la misma razón porque aquí salen y no puede solo puede ir aquí porque aquí no puede porque aquí es una silla y ya le llegan las cuatro o sea que esta solo puede ir aquí no puede hacer otra cosa esta separatriz de este sector hiperbólico y entonces aquí dentro ¿qué pasa? que todas nacen aquí y todas mueren aquí o sea que y si salgo próximo aquí pues hago así pero muere allí ¿de acuerdo? y aquí lo mismo todas nacen aquí y mueren aquí porque aquí tienen que pasar de largo porque es un sector hiperbólico o sea que todas nacen así aquí en las órbitas aquí aquí tengo dos separatrices porque son sectores hiperbólicos pues primero miro la separatriz esta no puede ir aquí no puede ir aquí porque esto es un sector hiperbólico aquí sale no puede o sea solo puede ir aquí y entonces aquí dentro todas nacen aquí todas mueren aquí y aquí dentro aquí dentro todas nacen aquí y mueren aquí lo mismo este solo puede ir aquí no aquí no solo puede ir allí entonces todas nacen aquí y mueren allí en este sector y en este otro todas nacen aquí y mueren allí aquí ¿qué pasa? esta es una separatriz porque hay sectores hiperbólicos pero esta no puede venirte aquí porque aquí llegan sería contradicción solo puede venirte aquí y entonces me separa dos regiones las que nacen aquí y mueren aquí y las que nacen aquí y mueren arriba y aquí lo mismo en este sector solo pueden nacer aquí y morir aquí ya tenemos el retrato de fase completo o sea que se me dicen ¿qué hace la órbita? ¿se me da en cualquier punto del plano? yo les digo esta órbita donde nace donde muere y lo que hace bueno esto es un ejemplo facilito porque claro es un polinomio de grado 2 en la práctica a veces salen polinomios de grado 2 hay problemas de cosmología que se han solucionado con polinomios de grado 2 pero a veces salen polinomios de grado elevado y la cosa es difícil entonces sí sí él ha hecho el doctorado en ese tema y lo sabe bien en los nodos estables solo les salen a las órbitas ¿no? y en los estables todo le llegan a las órbitas exactamente en los nodos estables llegan y en los inestables salen y si no puede hacer otra cosa ¿preguntas? pueden surgir otras separatrices bueno en ese ejemplo teníamos la silla ya sabíamos que en la parte finita habían dos sillas y entonces tenía cuatro órbitas que tenían que de algún momento ir por algún punto en el infinito pero ¿pueden surgir otras separatrices? ¿y cómo saber para dónde ellas van necesariamente? aquí no aquí no aquí está todo controlado ahí está perfecto pero hay un teorema que nos dice cuáles son las separatrices de una ecuación diferencial y el teorema es el siguiente la definición de separatriz es delicada pero la idea es muy fácil de lo que es una separatriz una separatriz es una órbita que las que y una órbita en dimensión 2 separa en dos partes pues que en una parte las órbitas tienen un comienzo y un final y en la otra parte tienen un comienzo y un final pero que es distinto que por los dos lados no son iguales el comienzo y el final si el comienzo y el final son iguales esa órbita no es separatriz pero si el comienzo y el final son distintas es una separatriz y entonces las separatrices en dimensión 2 son y hablo en el disco de Poincaré si lo compactificamos primero es todas las órbitas del infinito del disco de Poincaré todas las órbitas del infinito ¿por qué? porque el infinito separa a nada de todo esto o sea que el infinito ya es por definición después todas las separatrices de los sectores hiperbólicos hiperbólicos o sea siempre que tengas un punto de equilibrio y un sector hiperbólico y los demás pasan de largo estas dos órbitas siempre son separatrices después todos los puntos de equilibrio los finitos porque los del infinito ya lo son siempre también todos los puntos de equilibrio finitos todos los puntos de equilibrio finitos y por último los ciclos límites ¿y qué es un ciclo límite? un ciclo límite es una órbita periódica pero que en su entorno no hay ninguna otra órbita periódica por ejemplo cuando tienes un centro las órbitas periódicas de un centro no son ciclos límites porque en un entorno hay otras órbitas periódicas y de todos los objetos que se estudian en dimensión 2 si controlas las separatrices si controlas todas las separatrices ya controlas todo el retrato de fases porque aquí lo hemos visto una vez yo he controlado las separatrices me queda una región donde quedaba todo determinado pero estas son las más difíciles de controlar los ciclos límites las órbitas periódicas aisladas son las difíciles en algunos en pocos problemas se pueden controlar pero o sea hacer el retrato de fases cuando hay ciclos límites es complicado esto es el teorema de marcos newman pichotto bueno sí pero fíjate si tienes un retrato de fases en dimensión 2 que no hace falta que sea en el plano ni en el disco de poangaré sino en cualquier superficie ¿ya? en cualquier superficie si quitas de la superficie le llamo ese que puede ser el disco de poangaré el R2 lo que sea cualquier superficie le quitas el conjunto de todas las separatrices el conjunto de todas las separatrices lo que te queda se llama entonces quedan regiones disconexas por ejemplo aquí quedarían muchas fíjate voy a marcar en rojo las separatrices las separatrices es todo lo infinito aquí hay una silla pues las separatrices de la silla esto es otra silla esta separatriz esto es otra silla pues esta estas dos y esta esta es una silla esta estas son las separatrices de este sistema si las quito me quedan una dos tres cuatro a ver a ver una dos tres cuatro cinco seis y siete siete componentes estas componentes se llaman regiones canónicas cuando a un retrato de fase le quitas todas las separatrices quedan regiones canónicas y entonces hay un teorema que es el de Newman que dice que las regiones canónicas solo pueden ser de tres tipos o sea la dinámica dentro de una región canónica solo puede ser de tres tipos órbitas así la región canónica entonces es homeomorfa a R2 por ejemplo y aquí aquí todas son de este tipo las regiones canónicas en este ejemplo tan tonto porque una vez he quitado las separatrices por ejemplo en esta región todas las órbitas nacen aquí y mueren aquí pero como que la frontera no está son difiomorfas a este flujo paralelo y todas las regiones son así en este caso veis aquí nacen aquí mueren pero como el guito de la frontera todo es difiomorfo allí pero por ejemplo si tuviéramos un disco de Poincaré como este en que las órbitas las separatrices son estas el infinito siempre y aquí como que aquí hay una silla pues esto así estas son las separatrices en este retrato de fase veis aquí hay esta región y esta es de este tipo pero esta de aquí no este de aquí es un centro y entonces pero como este también es un punto de equilibrio esta es una separatriz también entonces ¿qué me ha quedado? me ha quedado R2 menos un punto topológicamente siempre esta componente de aquí al quitarle un punto es difiomorfa R2 menos un punto y todas las órbitas ahí son cerradas este es el segundo tipo y el tercer tipo sería el mismo pero en lugar de aquí un centro un foco si tenéis aquí un foco es la región canónica sigue siendo R2 menos un punto pero las órbitas ahora aquí dentro aquí falta el punto aquí falta el punto y esto es R2 y las órbitas las podéis dibujar así o las podéis dibujar rodando porque son topológicamente equivalentes pues hay un teorema que dice esto que si a cualquier retrato de fase excepto en el toro en el toro hay una excepción en cualquier superficie abierta cerrada compacta no compacta tenéis allí un campo de vectores y tenéis su retrato de fase si le quitáis los separatrices la dinámica en cada una de estas regiones solo puede ser una de estas tres esto es un teorema que está demostrado en el toro hay una dinámica especial porque el toro es especial en el toro hay un flujo que cualquier órbita es densa o sea empieza aquí a dar vueltas y se hace densa y cualquier y esto existe de hecho el toro lo podéis mirar como un cuadrado como sabéis identificando esto entonces tenéis un cilindro identificáis esto y tenéis el toro pues si ahora cogéis rectas con pendiente irracional o sea aquí este punto es el mismo entonces continúa aquí pero la pendiente de esta recta la tangente la pendiente es irracional esta órbita es densa en el toro la vais continuando y bueno ahora saldría por aquí y terminaría siendo densa esta es la única excepción o sea porque en el mismo toro si no hay órbitas densas quitáis las separatrices y las regiones tienen que ser una de estas de aquí o sea que la dinámica en dimensión 2 está bastante bien entendida pero a la que sube a dimensión 3 aparecen atractores extraños un montón de cosas que hace que la dinámica queda mucho para entenderla y no digamos a dimensión superior a 3 es complicado algún comentario alguna pregunta para encerrarmos existe una manera alternativa de compactificar o campo por ejemplo yo tengo un campo polinomial no plano ahí yo faço un difeomorfismo que manda o plano no disco centrado en la origen de raio 1 ¿puedo compactificar de ahí sin pasar por la esfera por ejemplo? ¿existe una teoría alternativa? o sea hay otras compactificaciones la de Poincaré es la mejor en el plano porque al plano que le falta le falta la frontera pero la frontera es un S1 y eso es lo mejor hay la compactificación de Bendixson que lo que hace que es la proyección estereográfica del plano y entonces lo compactifica una esfera pero todo el infinito está identificado a un punto y entonces si el infinito está identificado a un punto allí se pega todo y cuesta más de ver si el infinito está identificado a una circunferencia es como si te lo mirases con un aumento un aumento de una dimensión y se ven las cosas mejor pero las únicas compactificaciones que yo conozco del plano son la de Poincaré y la de Bendixson ¿cómo? bueno el plano proyectivo es otro objeto pero el plano real no lo puedes compactificar en el proyectivo o sea lo que puedes hacer es lo siguiente el plano real lo pones dentro de la esfera de Poincaré y entonces como que hay la simetría identificas los puntos diametralmente expuestos de la esfera y tienes el plano metido en el proyectivo pero entonces no ves te cuesta mucho ver las cosas porque al no ser orientable o sea lo puedes hacer pero ¿qué ganas? ¿me van a las preguntas? el señor habló de la compactificación de Bendixson ¿no? pero claro que es menos fiel porque estoy mandando infinito en un punto ¿pero la compactificación de Poincaré y Apunov lo considera mejor o peor o solo diferente bueno la compactificación de Poincaré y Apunov es la misma de Poincaré pero dando pesos a las variables y topológicamente es la misma lo que a la hora de hacer cálculos a veces va mejor una que la otra según qué cálculo concreto quieres hacer ahora